¿Por qué juegas en Norteamérica? ¡Ullu! ¡Izan! Muchísimas gracias, tío, por esos 200 elixires Pásame tu nombre Y te pongo esas 100 gemitas Que me acabas de canjear Guau, tío, que partida más mala Pero se remonta ¡Ullu! ¡Se cayeron todos, locos! ¡Se cayeron todos! Madre mía Madre mía, cómo va el Samu Se quedó solito, nunca te rindas, perro Vas cuarto, inténtalo, tío Pero que el 2 Mundial tiene como 16.000, ¿no? En 5 meses, ¿no? Ponle 5 meses Ven, que te doy Te quiero dar amor ¡Ullu! Pinche mamón ¡Ullu! Casi me hace caer, tío Me engañó el Pirro Oye, pero ¿Quién hacéis agresivos? ¡Venga, para abajo! Vais a ver Mi agresividad Ahora vais a ver Bueno, me voy para abajo No quiero saber nada de los agresivos estos Pero ¡Holo! 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 ¡Vamos, perro! ¡Hostia! ¡Qué partida más tinsa! Comerme los huevos, gente ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Me gusta esta final, eh Y yo con el Yeti Gente, no sé si os pasa Pero tengo una obsesión De que cuando hay un muro En Block Dash Siempre me pongo detrás de él Y lanzo, tío Me gusta como se mueve la sombra del muñeco No sé por qué ¿Habéis visto como mueve los brazos? Como si fuera un pescado Me gusta, tío Siempre lo hago Hago así A ver A ver si me sale Yo os lo enseño Hago así Joder Ahí, ahí Y me gusta ver el pescado No sé por qué, tío Cómo se mueve ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, agresivo! ¿Qué haces ratón? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Aún te pegué Aún te pegué ¿Tú para qué te esperas, bro? ¿Tú para qué te esperas? Wow, el Samu como va Mira el Samu como va Nada, de locos Uy, casi me voy por delante, loco No No, 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 no No Oló Viste, vamos Pero, ¿qué le pasa a mi muñeco en el día de hoy? Solo hace que meterse bajo tierra, loco Es increíble, tío Tío, qué bugueado que está, tío, el mapa Hermano Venga, pasa Chimuelo Ahí te he pillado Ahí te he pillado Hostia, que se ha salvado el mamón Eh, pero ¿qué le pasa? Pero mi muñeco está gilipollas, tío Está todo el rato igual Te pillo Ahí te he pillado Ya está Eres mío, tío Eres mío, bro Eres mío, papá Muy grandes De mil gemas, ¿vale? Mil o quinientas gemas Es complicado ganar porque ganan menos gente A partir del día uno Cuando vengan los creadores del juego Empezaremos a hacer cajas de más ganadores Es decir Diez por cien Cinco por doscientos Y esas cosas Ya que las gemas ahí se entregarían cada día Por eso ahora es más complicado ganar gemas Pero luego veréis como será bastante fácil Y prácticamente todos los días ganaréis gemas Los que estéis en el directo Bueno, pues le he ganado, tío Así del chill, del pana Ábrete ya MTM Amut MTM Mamut Enhorabuena, Mamut Por eso Qué nombre más guapo, tío Ah, ¿habéis visto cómo ha hecho El conjunto del MTM con el Amut? Mamut, se llama Bueno, pues enhorabuena, ratón Enhorabuena por esas mil gemas Entra donde pone verificar información Y ahí en Game ID Tienes que poner tu nombre, tío Tu nombre de Stumble Obviamente No pongas el nombre de Trovo Que hay algún iluminado Que hace eso Tienes que poner el de Stumble Y te mandaremos mil gemas, tío Enhorabuena, ratón Recuerda que tienes diez minutos para reclamarlo, eh Si se te pasan los diez minutos lo pierdes Y se iría para el gran bote Y bueno, ahora cuando termine la partida, gente Eh, os hago la siguiente caja, ¿vale? Vamos, pescadito Ulul, se iba Casi le meto la del pulpo al Sebas ¿Qué hace Sebas? ¿Qué hace Sebas? Ulul, ulul, ulul Ah, no, no fue No fue este Bueno, solo queda este, eh Solo queda uno Guau, si le llego a dar ese puñetazo, bro Si le llego a dar ese puñetazo, hermano No No Qué cabrón que soy, eh Qué cabrón que soy, tío En vez de abrirle la puerta, digo Que se muera solito el radón En principio, ahora mismo, de directo Nos queda como 40 minutos, bro Cuando se entregue el sorteo de las mil gemas Miramos las cajas y terminamos ¿Qué ha pasado? Joaco Muchísimas gracias por esas cinco personas que me mandas Ahí en Twitch Me hacen más raid en Twitch Que en Trovo, loco En Trovo no me quiere nadie No, no fue Pues ojito Que bien pensado Habiéndole quitado Con quitarle esa plataforma Le he ganado Fíjate bro Por quitarle una Mira El agüita A mojarse un poquito A darse un chapuzón Apártate cabrón ¡Hostia! Se ha acabado cayendo él ¡Qué locura! ¡Qué pinso! ¡Qué poder! ¡El Samu! Bueno pues Para finalizar Una bonita win En el agua No está nada malo ¡Está bien! ¡Hasta la fin! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Azá! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.